A ver esas palmas, a ver canta todo el mundo. A ver ese griterío, por favor. A ver esas palmas, a ver canta todo el mundo. Quiso ir, interpretado por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores, algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamborín. Suavemente me decía, es que adoras a ver esa locura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores, algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamborín. Suavemente me decía, es que adoras en abril. Suavemente me decía, es que adoras en abril.